Le comento que la reunión extraordinaria de la CELAC concluyó con un respaldo al diálogo en Venezuela y un rechazo a la violencia. Tras la reunión extraordinaria de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, los países miembros apoyaron la propuesta de buscar una paz negociada en la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del análisis de la amenaza al orden constitucional. Ha sido una reunión realmente muy constructiva, donde el apoyo mayoritario, el consenso mayoritario, ha sido al diálogo en Venezuela, que se promueva el diálogo en Venezuela por encima de cualquier cosa y se han rechazado las expresiones de violencia que hemos visto en los últimos días y que ha vivido el pueblo de Venezuela. El conclave se desarrolló a petición del gobierno de Venezuela, país que previamente informó que existe un sesgo político ideológico contra esa nación para justificar una intervención extranjera. Hoy hay una derrota para ellos, hoy hay una derrota para el libreto intervencionista con la realización de esta reunión extraordinaria por su temporalidad, pero también extraordinaria por sus resultados. Allí demostramos el sesgo que hay contra Venezuela. Los países miembros de la CELAC se han sumado a la iniciativa de diálogo y negociación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, y que en los últimos días se ha adherido el Papa Francisco. Que el presidente Maduro ha extendido invitación a cuatro países de nuestra región que ya han aceptado incorporarse a la iniciativa del diálogo promovido por el presidente Maduro. Esos países son El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y República Dominicana. Muy importante. Y les agradecemos a los gobiernos de estos cuatro países hermanos de la CELAC que han aceptado sumar esfuerzos en el acompañamiento internacional del diálogo en Venezuela. En tanto, el gobierno salvadoreño del presidente Salvador Sánchez Serén aboga por el diálogo y la negociación pacífica en Venezuela. Estamos en la disposición de contribuir a todos los mecanismos que ayuden al diálogo en Venezuela. Pero también, como siempre hemos dicho, esos mecanismos tienen que tomar en cuenta no solo al gobierno sino también a la oposición. O dicho de otra manera, tienen que tomar en cuenta no solo a la oposición sino también al gobierno. Porque nosotros por la misma experiencia sabemos que cualquier diálogo que sea unilateral, que solo contemple a uno de los dos, no tiene posibilidades de éxito. La próxima sesión de la CELAC será el 20 de mayo en República Dominicana. Encuentro que podría ser propicio para continuar avanzando en el proceso que permita el diálogo y paz en Venezuela.